¡Eh! ¡Marijá! 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 ¡Venga, que encontró la flor que del rosal se ha perdido! ¡Venga, que encontró la flor que del rosal se ha perdido! ¿Por qué me siento culpable de lo mucho que ha sufrido? Si se fui a morir de amor quiero que muera conmigo. Voy andando, voy andando y sin querer voy a hablar yo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Todos los presentes miran que no cayen la guitarra. Todos los presentes miran que no cayen la guitarra. Me salve de la condena la que a mí me condenaban porque ahí encontré la flor busqué la flor que buscaba. Voy andando, voy andando, voy andando y sin querer voy llorando. ¡Gracias! ¡Tomalo fuerte Don Alfredo Barrio Nuevo, voy andando!